Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy No me vayas a llorar Cuando tú pienses en mí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Como no compré la vida, reza mucho adiós por mí Algún día te escribiré Para que pienses en mí, aunque yo me vaya lejos, sentirás que estoy aquí Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que pienses en mí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Cuando tú pienses en mí, aunque yo me vaya lejos, sentirás que estoy aquí Porque tú piensas que estoy aquí Chau, Si que estáis en mí